México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tres años es un tiempo, razonable, para ver resultados en los campos petroleros otorgados a inversionistas privados en el marco de la reforma energética, una política de la administración pasada duramente criticada por el mandatario, hemos hecho una valoración sobre la producción petrolera con la participación del sector privado y pensamos que tres años es un tiempo razonable para tener resultados, alrededor de 2021 o 2022, dijo AMLO, en conferencia de prensa, la histórica reforma, aprobada en 2013, abrió el sector energético mexicano a la inversión privada tras más de 70 años de férreo monopolio estatal, iniciando con ello un serie de subastas de campos para explotación petrolera dirigidos a empresas privadas locales y extranjeras plataforma de Pemex. Foto, archivo desde entonces, se han otorgado más de 100 contratos, en un proceso que López Obrador ha tachado de cfarsa, pues considera que los privados no han cumplido con ejecutar las millonarias inversiones prometidas, mientras que la producción petrolera del país continúa en declive, como se dice en el fútbol, el balón está del lado de ellos, si hay inversión y se produce, adelante, si nada más se tiene los contratos para especular eso no lo podemos permitir, López Obrador afirmó que su gobierno no quiere, pleitos con los inversionistas ni que se den motivos para entablar demandas o, enfrascarse en querellas legales, aunque recordó que existen cláusulas para rescindir los contratos y hay incumplimientos, pasado un tiempo voy a ir a todas las áreas que fueron contratadas y voy a constatar si hay avance, si hay inversión, si se está trabajando y voy a informarle al pueblo de México, añadió, el domingo, el presidente anunció que planea aumentar el presupuesto de la petrolera estatal Pemex para el año próximo en 75 mil millones de pesos, unos 3.700 millones de dólares, con el fin de incrementar la producción petrolera y de gasolinas en el país, Andrés Manuel López Obrador Foto, cortesía López Obrador presentará su plan de producción petrolera el próximo sábado en Ciudad del Carmen, Campeche, Este, en la costa del Golfo de México, una región rica en hidrocarburos, Pemex ha registrado una caída en su producción desde 2004, cuando extraía unos 3,4 millones de barriles por día. En octubre pasado, la compañía produjo apenas 1,7 millones de barriles de crudo, el nuevo gobierno busca ahora que para 2024, la petrolera produzca unos 2,4 millones de barriles por día, en esta nota, economía Pemex AML o cuarta transformación.